El mundo dulce es tan dulce como miel y Pum me enseña la belleza en cada día y si algo no va bien no lo verás caer con solo una canción me ayuda y me guiará amigo de verdad que siempre ahí estará me enseña a compartir y el corazón abrir en todo encuentro amor con Pum la vida es mejor